Hola, soy Federico Laurito, director deportivo de Liga de Puerto Viejo. Mi función en el club es la búsqueda de jugadores, empezar a trabajar mucho con los chicos jóvenes, empezar a darle la oportunidad a los jóvenes. Hoy en el plantel tenemos alrededor de 15 chicos jóvenes, que eso es importante. Estamos armando un proyecto también para las formativas. Y bueno, mi función en sí también es tratar de ser el nexo entre el presidente y los jugadores, entre el cuerpo técnico y el presidente. Bueno, más que nada empezamos por esto y bueno, tenemos varios proyectos en mente para realizar que bueno, con el tiempo lo vamos a ir llevando a cabo. Tenemos pensado ser un equipo competitivo de la Serie B, así lo indica el club. La Liga de Puerto Viejo es un club grande y te lleva a tener que competir al máximo nivel y alcanzar el objetivo, que obviamente es la Serie A. Pero bueno, estamos haciendo un cambio. Como lo dije antes, hoy tenemos algunos jugadores profesionales, como alrededor de 15 jugadores profesionales, y después muchos chicos que están acompañando al plantel, que vienen de la formativa. La verdad que es difícil. Uno que tiene uso de razón, jugó a la pelota y patea la pelota, y tener que retirarme tan joven, me ha costado, pero lo importante es que mantengo la cabeza ocupada, que tengo la mayoría del tiempo ocupado pensando en varias cosas, en los proyectos que tenemos, en jugadores, en mirar a nuestros jugadores jóvenes, mirar los contratos que vamos a hacer a los jugadores a largo plazo, entonces todo te requiere más tiempo y mucha más concentración, porque yo soy nuevo en esto. Entonces uno trata de ser súper profesional, de no equivocarse en nada, pero bueno, la vida también está hecha para tener tropiezos y equivocaciones, pero bueno, en mi caso voy a tratar de equivocarme lo menos posible. Primero porque me fue bien como futbolista, hasta el día de hoy la gente me lo sabe reconocer. Después porque el presidente me abrió las puertas del club, con la gente que trabaja con él, me abrieron las puertas del club, que hoy en día no es fácil seguir vinculado al fútbol cuando uno toma una decisión así, porque yo me siento que me fue bien en mi carrera futbolística, pero ahora estamos arrancando otras cosas, otros proyectos y quizás no en todos lados te abren la puerta. Así que Liga me abrió la puerta, soy un agradecido y ahora tengo que trabajar, trabajar mucho para poder llevar a Liga a todo lo que yo tengo planificado. Empezar con los proyectos, las formativas, desde las infantiles, hacer una escuelita de fútbol, desde la escuelita de fútbol hasta el equipo profesional. Entonces, todo eso te requiere mucho trabajo, mucha concentración, mucha planificación y es lo que estamos haciendo y lo importante a todo esto es que los directivos, el grupo de apoyo tienen toda la misma idea. Así que eso es lo importante y bueno, ya arrancamos, el proyecto ya se arrancó porque hay muchos jóvenes en el plantel y que eso era fundamental para que la economía del club mejore. Así que bueno, vamos por ese paso. Nos faltan algunos jugadores, yo creo que con la plantilla que tenemos y con cuatro o cinco jugadores más, cuatro creo yo, que nos faltarían cuatro jugadores, nos está faltando el nuestro. Un volante cinco extranjero, un nueve nacional y después un volante cinco nacional y un volante cinco extranjero. Esa es la idea que tenemos, obviamente que quizás pueda cambiar, pero bueno, vamos por esa línea por el momento. Para los jóvenes que están iniciando en el primer cantel, tienen que aprovechar la oportunidad, como yo siempre se lo digo a ellos personalmente, tienen que aprovechar esta chance de estar en un equipo importante como lo es Liga. Hay mucha gente que hoy quisiera estar en el lugar de ellos. Entonces, tienen que aprovechar la oportunidad. A ellos se les va a dar un plan de trabajo para que puedan crecer de mejor forma, mejor formados. Entonces, es esa la idea. El mensaje ellos ya lo saben, hay muchos jugadores que quisieran estar en el lugar de ellos, así que tienen que aprovechar la oportunidad. Acá nadie les va a regalar nada, ni el entrenador, ni los directivos. Ellos se lo tienen que ganar todo en la cancha y sabemos que nosotros los tenemos que acompañar porque son el futuro del club. De darle un mensaje a la gente, a la hinchada, porque tenemos una hinchada la más grande de Manaví. Entonces, les pido yo como favor que nos acompañen, que nos apoyen. El club está cambiando, que eso es lo importante. Entonces, necesitamos el apoyo de la gente.